Y mira, ¿te gusta mi nueva decoración? Eh, no Ok, vete a mi casa No, me encanta Me encanta, lo que pensaste en todo Ya ves, mira, te das cuenta Que tú, o sea, en tu propio cuarto Tener estos dos Y pagas para sacar No Ah bueno, pero es que después vuelvo a coger las monedas Y las voy a poner, ¿sabes? No hay, no hay pierde ¿Quieres algo? Quiero unos doritos Va, pero tienes que meter tu propio dinero No, no tengo dinero Pobre Ey, mira, tengo esto para hacer nuestra nueva banda ¿Qué te parece? ¿Lo sabes tocar? Sí A ver, tú toca y yo canto Tócalo, Loli, tócalo Ahí estás escuchando, estás escuchando ¿Cuál te canta? ¿Cuál quieres? Benditos efectos especiales ¿Te diste cuenta? ¿Cuál te canta? No hay presupuesto Espérate, yo toco ¿Tú cantas? ¿Quién es? Soy yo ¿Qué me vas a buscar? A mí A ti No, creo que fracasamos Como cantantes Sinceramente Ey, y si vamos a buscar a los A los chicos Espérate, aquí Este baño Aquí no es la salida Aún no me acostumbré a mi casa Ven aquí Ahí va, ahí va, te cierro Deja, te cierro Por los robateros Aquí, los robateros Venga acá Espérate, creo que ¡Leli, ya se va a jugar a Leli! ¿Y cómo? ¿Por qué te tiraste una? ¿Cómo? ¿Por qué te tiraste del balcón? Senté a tu fuente, Leli, al agua Muy rápido ¿Y te has dado cuenta que mi fuente dice la M? ¿De McDonald's? No, no, no No, no Esa es otra, esa es otra Esa es otra M Por allá, por allá va a ser una M muy buena Es una M de mora Es una W, al revés Le voy a salir, mi amor Siete de mitas Mentira, ven Ven Ey, vamos a buscar a Samita Sí ¿Sabías que acá vive Samita? ¿Y por qué no tiene siempre? No ves que no de corona No tiene ni fuerza Tócale, tócale, tócale Tintón Me vas a tocar el timbre en la puerta Tintón Tintón, timbre, timbre Hola Hola, Samita Samita ¿Estás o no estás? No estoy No está, vámonos Vámonos Ah, no está Vámonos Hola, Samita ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bien, ¿tanto tiempo? Bueno, chao No, no sé qué No, bueno Gracias, nos vemos cinco veces después, Samita Un gusto No, mentira Hola, Samita Ey, estamos buscando a los chicos porque quiero hacer un almuerzo en mi nueva casa ¿Quieres acompañarnos? Mira, claro, vamos Qué bueno, porque si decías que no, igual nos tenías que acompañar Por el comiato Vámonos Ey, ¿sabías que estamos justamente yendo a nuestro restaurante? ¿Gualdad, sabía que tenemos un restaurante? A los McDonald's ¿De verdad? Sí ¿Compramos la franquita? Toda la cuadra es nuestra Literalmente No nos preguntes en qué hemos trabajado todos estos meses, por favor Que luego nos meten a la cárcel Un secreto Un secreto Este banco también es nuestro Por si acaso ¿Y la puerta de él? ¿Ahí? ¿No lo ves? Ah Ah ¿Cómo? Entra, entra Entra, entra Aún falta decorarlo Ah, mira What? Uy No, quiero hacer ese chiste Pero hay una calavera en el restaurante ¿Quién es? No sé ¿Le preguntamos? Está muy guapo Está guapo Ey, chicos ¡Ey! ¡Hola, hola! ¡Ay! ¡Hola! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen aquí? ¿Ya vienen a comer? Pensé que la calavera era valo Me asusté Dije, hola ¿En qué momento dejaste de ir? No porque esté flaco Bueno ¿Cuándo dejaste de alimentarte? Ey, pero ¿por qué están aquí? Estamos comiendo ¿Venimos a comer? Sí, venimos a comer Sí, yo ya les había dicho que ayer que íbamos a morir Ah, no, 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 no Veníamos a comprar la comida para llevarla O sea, están diciendo que cocina horrible Sí Ah, un poco, ¿no? Pero nadie, nadie quería darme ¿Qué piensas sobre esto, Wasabi? Yo creo que hay que correrlos A nuestro rato Ey, pero Váyanse Adiós Adiós Afuera Adiós Vamos a mi casa Pedimos un Uber Pedimos un Uber ¿Qué quieres que les vaya a ser así feo? ¿Te has dado cuenta? ¡Qué groseros! Que van a pedir uno verde aquí Hay que acompañarlos Luego se nos pierden porque no se ubican nunca Pobrecitos Míralos ¿Hola? Ey, ¿a dónde van? ¿Para dónde es la casa? Te lo dije Y la casa está para allá La más grande, la roja ¿La ven? Ay, como está raro el barrio aquí Más vale prevenir Visto de barrio No tiene nada Vamos a nuestro barrio Ey, como que se están quedando para atrás Van a llegar Ya, ya, ya No me quiero perder ¡Leni! Dime ¿Ves allá? ¿Qué? En la esquina de la casa ¿Por qué hay una calavera ahí? Es el espionero Está muerto No le dieron que comer Olvidaron alimentarlo Nos está acompañando de lejitos ¡Adiós! Venga, venga ¿Vas a comer? Les enseño mi nueva casa ¿Esto es tu casa? Exactamente ¡Wow! Oye, está muy padre tu casa, ¿eh? Miren, tienen la M de Mayaventura No, la M de Mora La otra de McDonald's Creo que es Es de McDonald's De McDonald's Es de Maya Pues yo les veo igual, ¿eh? Puede ser de Maya también Bien, les enseño mi decoración Suben, 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 suben Miren, esto aquí ¡Ey! ¿Dónde están? ¡Ya me perdí! ¿Qué? ¿Dónde sí? ¿Qué tal? Oye, subió Ok ¿Qué elegancia? ¿Qué elegancia? ¿La de Francia? Aquí es Ah, es por acá Para comer y cocinar Bueno, miren la cocina Les muestro La última Les ya queremos comer Pero yo no te voy a preparar Ya sé hambre Ya estamos rentadas Pero les estoy enseñando mi casa Venga No, pero es que eso es lo de menos De la hambre Ah, bueno Miren, esta es la cocina Oye, y si mejor nos das de comer Y luego ya Pues nos vamos a morir de hambre, ¿no? O sea, primero lo llevo ya Ok, ¿quieren comida? Va, miren, siéntese Siéntese Esta es mi especialidad Paloma Es que es peruano Guácala Esto no sabe peru Pensé que era pollo Pero bueno Bueno, la cosa Pues es lo bueno Que no tenemos hambre Casi Nos puedes seguir mostrando Tu casa, por favor Hay un problema Que siempre me pierdo En mi casa Espérate Ah, ok Es por acá Ah, es por acá Por aquí todavía falta No le he puesto nada Y por aquí tampoco Eso no lo miren Pero miren esto Mi cuarto Les enseño A ver ¿Qué les parece? Esto mejor Mejores Para cuando tenga un bebé Aquí lo tengo Y ahora ¿Y tu PC Gamer? Ah, espérate Falta Este es mi Ya vendió la PC Gamer Por esa cosa Esto es el lugar Gamer Donde fabrico los bebé Oh, wow Está muy padre Está muy genial Tu casa Y ahora La YouTube house Falta algo Falta algo Venga Por aquí Por aquí Por aquí Mira, les enseño ¿Pero dónde se fue? Aquí Aquí todavía falta decorar Pero esto va a ser El comedor Bueno, la sala Aquí Y este es el baño Miren ¿Hola? Y esta fuerte secreta Sale a un jacuzzi personal Ey, suerte en el baño Gracias Me estaba ahogando Perdón Y ya Y esta es mi casa ¿Qué les parece? Toda la Toda la decoración Oye, niña ¿Necesitas papel? Oye, esa es mi casa Oigan 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 a Sammy Le cayó mal la paloma Ey, Samita ¿Todo bien? No sale Bien estreñida No sale Vamos, Samita Te apoyamos Dame una S Espera Yo quedo aquí Ya me voy Dios, Dios Dame una A ¿En dónde estoy? Me perdí Aquí En mi En mi Hola Bueno ¿Y los chicos? Dijeron que iban a salir A tomar aire Está bien Bueno, mientras tanto Mientras tanto Vamos a mi cuarto A leer unos libros Sí, Ray Vax Como te venía diciendo Mira, tengo que contarte algo Algo que Cuéntame Chisme Es que tengo Tengo un gran maléfico Niños Ey Espérese, señor Espérese Hágase para allá Me estoy contando el chisme Espérese Me deja hablar con mi amigo Por favor Estamos chismeando Se van a perder la oferta Se van a perder la oferta Con permiso Ese señor Qué horror A ver Ese te contaba ¿Ves la casa? O sea, mírala Está hermosa, ¿no? ¿No te gusta? He visto mejores Para que sea mi casa Pero para tu casa sí Mira Hasta tiene la M Ya tiene la M Perfecta Estoy pensando muy seriamente En enviarme mi M A color blanco Entonces Mira, ahí está perfecto Pero no sé Como que quiero Pues, este Comprarla Pero no creo que me la venda ¿O sí? Eh, pues al parecer Le gusta mucho Así que no creo que te la venda Estaba orgullosísima De su casa, ¿no? Sí Sí, sí Ey, niño Escuché ¿Qué quieres comprar esta casa? Niño Sí Ah, pues Ya es que ahorita te dije De una promo De una oferta Claro Aquí tengo billetes Mire, señor Yo sé ¿Quiénes son estos terrenos, niño? ¿Te interesa la casa? Sí, sí, sí Me interesa A ver Este para acá Para los culitos Ven A ver ¿Qué? Esta es la que quieres Es que tengo varias Esta Aquella amarilla también Esta acá la tienes Esta la tienes Todas Todas ¿Esa naranjada? No Yo quiero esta Yo quiero esta Yo quiero esta Yo quiero Quiero, quiero Esta roja La verdad me interesa mucho Pero es de una amiga Y este Y no creo que la venda Podríamos hacer un Podríamos hacer algo así como No sé Una pequeña Pues extorsión Una estafa O algo Eso Sí, 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 sí Mira Aquí está fácil de solucionar el asunto Tú Págame Págame Y te la voy a traer Los papeles Yo le pago Yo le pago Dale arriba Tú también ¿Cuánto quiere? ¿Cuánto quiere? Más Todos mis ahorros Siempre los traigo Sí, todo Todo niño Sí, sí Yo también Yo también ¿Todos mis ahorros? Ok, ok, ok Pero no me tiren Pero cuando Déjenme en lo oscurito A ver, a ver Ah, sí, cierto A ver, aquí está Tenga todos Todos mis bajos de billete Tiene que ser acá Sí, sí, sí Ahí está, ahí está Ahí está Ok, señor Y las escrituras Aquí ahora me las trae Para ya desalojar a Morita Siéntate aquí A Morita para desalejarla A ver, aquí Siéntate ahí, niño Ahí, siéntate Espérenme aquí Ahí sentados en la banca, eh Ahorita vengo, niños Ahorita les traigo los papeles Se cuidan Adiós Ok Ojalá y ese señor No se tarde, eh Porque si no Nos van a preguntar Que a qué horas Vamos a llegar A más bien ¿Qué estábamos haciendo? Muy profesional el señor, eh La verdad Muy confiable 100% Sí, sí No nos va a estafar No, para nada Oye, Raybat Si te gustó La paloma Eh, no La verdad no Prefiero el perro No, sí Yo prefiero Los conejos ¿Los conejos? ¿Por qué? Yo no quiero probar el conejo No sé Pues los vas a cazar Y están buenos Saben a pollo también ¿Quién le doy el levantón Al señor? Y Oye, Raybat Ya no volvió Mi dinero Nuestro dinero ¿Cuál es tu dinero? También el mío No, auxilio Hablarle a la policía No, pero ¿Cómo le vamos a hablar A la policía? Si queríamos Robarle la No, no, no Es verdad No podemos llamar Al 911 Eso me pasa Por quererle Quitar la casa mora Qué tristeza Y luego ya te ayude A comer ahorros Eso, chicos Así Eso Que suena así Eso Muy Mira cómo toco Ni siquiera lo toco Ya sé Se ve muy bien Eso Pum 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 ¿Qué pasó? Amigos Nos acaba de pasar Una tragedia Ayuda ¿Qué pasó? Ayúdenos Lo que pasa es que Estábamos allá afuera Y un señor Se nos acercó Y yo estaba queriendo Como que Lo siento mora Pero te quería quitar tu casa Mi casa Y un señor Le di mi dinero Y nos estafó Sí Pero te arrepientes De ello Sí Me arrepiento Porque Fue karma instantáneo Porque Yo quería quitarte tu casa Ilegalmente Y pues Me quitaron mi dinero Mis ahorros Y me siento Chicos ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Alguien que está arrepentido Así como está Maya Merece un perdón? Yo digo que sí La verdad Así que si ustedes También sienten eso Dejen un like Y suscríbanse A los canales De todos mis amiguitos Que van a estar En la descripción Para más videitos así Así que nos vemos chicos Bye bye